el evangelio del día con el padre marcos galvis no hay ninguno que sea capaz de hacer un milagro y luego hable mal de mí dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el evangelio del día con el padre marcos galvis sean bienvenidos queridos hermanos a la meditación de la palabra de dios evangelio de san marcos capítulo 9 versículo 38 al 40 una vez me mandaron este evangelio y me dijeron padre usted no debería predicar en contra de los protestantes porque jesús dice si hay alguien que hace un milagro en el nombre de jesucristo luego no va a ser capaz de hablar mal del señor no se ponga a hablar mal de los protestantes yo quiero responder a esas personas que dicen que con los protestantes no se dialoga que con los protestantes no se pelea que a los protestantes no se les dice nada que a los evangélicos que a los cristianos que los hermanitos evangeliquitos se les deja predicar como ellos quieran yo les voy a responder hoy con este evangelio por eso busca tu biblia y vamos a meditar el evangelio de san marcos capítulo 9 versículo 38 y siguiente oído al tambor para en la oreja los buenos los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar lectura de la carta del apóstol santiago hermanos míos consideremos ahora a los que dicen hoy o mañana saldremos para tal ciudad ahí viviremos unos años pondremos un negocio y nos haremos ricos esos no tienen idea de lo que será el mañana pues qué cosa es la vida de ustedes una nubecilla que se ve un rato y luego se desvanece lo que ustedes deberían de decir es esto si el señor nos presta vida haremos esto y aquello en lugar de eso presumen de ser autosuficientes y toda esa clase de presunciones es mala en resumen el que sabe cómo portarse bien y no lo hace está en pecado al salmo responderemos todos dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos todos dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos escuchen pueblos todos de la tierra habitantes del mundo estén atentos los ricos y los pobres lo mismo el hombre noble que el plebeyo dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos porque temer en días de desgracia cuando nos acerca la malicia de aquellos que presumen de sus bienes y en sus riquezas confían dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos nadie puede comprar su propia vida ni por ella pagarle a dios rescate no hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se escape dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos lo mismo que los necios ignorantes lo mismo que los necios ignorantes también los sabios mueren y a las manos de extraños van a parar sus bienes dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos aleluya aleluya yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre si no es por mí dice el señor aleluya el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anunció la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san marcos gloria a ti señor en aquel tiempo juan le dijo a jesús hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre y como no es de los nuestros se lo prohibimos pero jesús le respondió no se lo prohíban porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida y dámosle a él que nos asista que nos acompañe que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra que nos haga tierra fértil pidámosle al espíritu santo la gracia de meditar su divina palabra en este día de poder comprender lo que jesús nos enseña digamos todos juntos santo y divino espíritu llénanos plenamente de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis buenos días buenas tardes buenas noches mis hermanos un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes hoy hoy es miércoles 23 del mes de febrero le damos gracias a dios por este día por este encuentro por esta oportunidad este evangelio que ustedes acaban de escuchar de san marcos capítulo 9 versículo 38 fue un evangelio que una vez me lo mandó una persona mire fíjense yo estaba predicando estaba evangelizando y estaba después del debate hice un debate con un pastor de aquí de santa rosa estuvimos hablando del tema de las imágenes y bueno y si usted puede ver el debate buscan youtube debate padre marco galvi ahí está estuvimos hablando acerca de las imágenes porque el pastor tenía al pueblo de la colonia pues lo tenía azotado aquí en venezuela el papá francisco habían nombrado nuevo beato al doctor jose gregorio hernández y resulta que en esos días los católicos hicieron la novena hicieron una procesión y entonces el fulano pastor pues lo tenía azotado y empezó a tratarle feo a tratarles mal que si las imágenes lo mismo de siempre pues entonces yo llegué a la comunidad y la gente estaba estaba en este tiempo preocupada por esto y bueno digan al pastor que ya que él tiene la razón ya que él tiene esa manera de pensar pues bueno que hablemos que hagamos una reunión abierta que conversemos y el pastor ha sido y estuvimos hablando ahí está lo grabamos youtube debate padre marcos galvis uno de los únicos pastores que quiso debatir que quiso hablar para no hacer larga la historia resulta que después del debate entonces hubo católicos que tomaron esta cita bíblica de san marcos capítulo 9 versículo 38 y me dijeron miren padrecito necesitamos que usted aprenda de biblia le vamos a enseñar ahí le mandamos esta cita bíblica para que usted aprenda que la biblia no es para contender que la biblia no es para pelear que el pato que la guachara que más jesús llegó a decir que no se lo deben prohibir porque no hay nadie que haga milagros en el nombre del señor que si no está con nosotros está contra nosotros y que uno y que los pastores protestantes no están en contra de la iglesia católica entonces no hay que prohibir ser había uno que estaba expulsando demonios en el nombre de jesús los apóstoles fueron y se lo prohibieron y jesús le jaló las orejas a cuando le digo no señor no se lo prohíba porque si no está contra nosotros porque se lo prohíben y entonces me hicieron esta salvedad y me leyeron la cita bíblica y hoy hoy que se presenta pues me estoy acordando de lo que pasó san marco capítulo 9 versículo 38 y yo quiero compartirlas con todos ustedes porque resulta que con este cuchillo de cartón algunos católicos se están confundiendo a otros católicos y los mismos protestantes se están confundiendo a los mismos católicos ellos llegan a la casa nuestra y se nos ponen a predicar su doctrina que maría tuvo más hijos que la confesión que el santo rosario que eso no es bíblico que la creen maldita que la eucaristía no existe que el arrebatamiento toda su doctrina la exponen la escupen la hablan y mientras que usted le escuche ellos están contentos mientras que usted le escuche ellos no dicen nada malo mientras que usted esté ahí con sus oídos bien abiertos y con sus ojos bien atentos escuchándoles eso para ellos no es malo pero maldad es que usted agarre la biblia y usted le responda algo a un hermanito evangélico maldad es que usted agarre la palabra de dios y le diga un momentico un momentico querido hermano así no son las cosas ya va usted está equivocado maldad es que usted agarre la palabra de dios y le haga un breve comentario porque de una vez se hacen los delicaditos dicen la biblia no es para contender la biblia no es para pelear la biblia no es para discutir la biblia no es para ponerse a llevar la contraria a cuchillo de cartón que utilizan los protestantes utilizan la biblia para confundir para engañar utilizan la biblia para mentir para enredar para sembrar su cizaña y vienen a decir con una cara bien lavada que la biblia no es para contender que no es para discutir que no es para pelear que vienen a decir que la biblia no es para andar discutiendo andar de contradiciendo la nadie y vienen con la biblia a las casas de los católicos a contradecir la doctrina a engañar con otra doctrina vienen con la biblia a llenarle la cabeza de pejos a los católicos y cuando usted lee la biblia entonces leen esta cita bíblica de san marcos capítulo 9 versículo 38 que dice que habían unos que estaban expulsando demonios en el nombre de jesús y a ellos jesús le dijo no se lo prohíban dejen los críticos y entonces padre marcos en resumen me dijeron dejen a los hermanos protestantes hacer su trabajo porque ellos no están en contra de nosotros y ya bueno yo voy a responder les voy a esas personas que andan utilizando esta cita bíblica mal a favor de los protestantes que andan utilizando esta cita bíblica más a favor de los no católicos que andan utilizando esta cita bíblica diciendo que jesucristo dijo que los dejara quietico porque no están contra nosotros vamos a ver si es verdad jesús corrigió a juan y le dijo dejenlos quietos porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede ponerse en contra de nosotros pero vamos a ver con la biblia si realmente los protestantes se han puesto en contra de jesús porque muy fácil es decir yo soy cristiano yo predico a cristo ahora muy diferente es que estén predicando la doctrina de cristo que estén predicando la doctrina del señor que estén evangelizando correctamente en la palabra de dios que no estén en contra de lo que cristo enseña porque pueden decir no estamos en contra de cristo todo bien todo a favor de cristo excelente que tal que ping pero cuando se ponen a predicar se ponen a hablar peste de la eucaristía se ponen a hablar peste de los sacramentos del bautizo de la comunión de la confirmación del matrimonio de todo lo que dijo cristo de todo lo que enseñó el señor se han puesto en contra y entonces eso dice aquel que haga un milagro y no se ponga en contra de mí a ese no le prohíban pero si hay alguna persona que está haciendo un milagro que está predicando y se está colocando en contra de mí entonces tengan cuidado ese tipo de personas y para eso es este evangelio este evangelio no es para favorecer a los protestantes oigan bien este evangelio no es para decir que dejen que los protestantes sigan predicando que dejen que los protestantes vengan a las casas y le llenen la cabeza de piojo que vengan que los protestantes hay que oír a los protestantes que en las iglesias católicas pues que le dejen a los protestantes predicar que le dejen a los protestantes meter música protestantes no señor para eso no es este evangelio y yo se lo voy a aplicar abre la biblia usted que piensa mal o usted que lee las escrituras y la entiende a su manera vamos a meditar la san marcos capítulo 9 versículo 38 porque hay católicos bien confundidos porque hay católicos bien equivocados porque hay católicos que se han equivocado se han confundido se han dejado llenar la cabeza de piojo y al leer este texto entonces por eso es que andan detrás de los protestantes andan escuchando ateos andan escuchando cualquier tipo de persona yo la palabra de dios dicen los señores son así pongan pilas de andar por malos caminos no se lo prohíban si vienen con la doctrina de cristo no se lo prohíban si no andan hablando mal de jesucristo y los protestantes si hablan mal de cristo y se lo voy a mostrar los protestantes si contradicen la doctrina de crisis se lo voy a mostrar en este evangelio con capítulo y versículo los protestantes si están hablando cosas en contra del señor cuando enseñan esa doctrina falsa que le han enseñado los falsos pastores para engañar y se lo voy a mostrar y ustedes mismos a lo mejor lo han escuchado y ustedes mismos lo han lo han meditado por ejemplo en el canto a edificar la iglesia a edificar la iglesia yo soy la iglesia tú eres la iglesia somos la iglesia el protestante dice que él es la iglesia que todo que tú eres la iglesia jesús no fundó muchas iglesias el canto es yo soy iglesia tú eres iglesia los protestantes dicen cristo fundó muchas iglesias yo soy la iglesia tú eres la iglesia somos la y los los ricos son la iglesia los pobres son la iglesia no señor ese la significa varias esa es una influencia protestante y como yo voy a dejar que un protestante venga a decir que cristo fundó muchísimas iglesias y no decirle está equivocado cristo fundó una sola iglesia mateo 16 18 tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia una por eso la música protestante no se puede permitir en la iglesia católica por eso la música protestante no se puede permitir en la santa misa en los retiros católicos y si se está haciendo hay que corregirlo hay que corregirlo es un error garrafal que los católicos metan la música protestante porque esa música protestante va a sembrar su cizaña su doctrina y va a engañar al católico y es donde dice jesús si no está contra nosotros no se lo prohíba porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede estar en contra de nosotros los protestantes pueden hacer milagros en el nombre del señor pero están en contra de lo que cristo enseñó de la doctrina de cristo y vamos a verlo para que ustedes se den cuenta que no nos podemos dejar engañar que no podemos dejarnos meter en la iglesia gato por liebre engaños y falsedades de parte de los protestantes y quedarnos callados como si no fuera con nosotros como si no pasara nada evangelio de san marcos capítulo 9 versículo 38 y siguiente oído al tambor paren la oreja lo bueno somos más y llegó la hora de evangelizar en aquel tiempo juan le dijo a jesús oigan hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre y como no era de los nuestros se lo prohibimos oigan bien hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre y como no era de los nuestros se lo prohibimos y entonces es lo que me decían a mí pero jesús le respondió no se lo prohíban pero jesús le respondió no se lo prohíba me decían padre usted no tiene por qué prohibirle porque él tiene que criticar porque tiene que contender porque tiene que predicar en contra de los protestantes jesús dijo que no se lo prohíba que aquellos que estén expulsando el mal el demonio es el mal no debemos prohibirle que prediquen la palabra de dios no debemos decirle que no lo hagan debemos dejarlos predicar debemos dejarlos evangelizar debemos dejarlo llevar la palabra de dios porque ellos también son cristianos amén aleluya yo decía ay 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 esto está más allá que acá este más protestante que católico además esto un protestante disfrazado y me regañaba y me decían y yo calladito más nada lo miraba pero ahí viene la explicación porque si algún día usted llega a escuchar este texto del evangelio y hay personas inclusive sacerdotes que lo interpretan mal laicos que lo interpretan mal cristianos que lo interpretan mal deben corregirlo hay uno que está expulsando demonios en el nombre del señor está predicando en el nombre del señor amén aleluya está siendo oculto en el nombre del señor a ese no hay que prohibirlo ya vaya vaya cálmese relajese vamos a ver si es verdad o mentira vamos a meditar el evangelio completo pero eso le respondió no se lo prohíban mire lo que viene porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre y luego sea capaz de hablar mal de mí porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre y luego sea capaz de hablar mal de mí repito repito miren la enseñanza no hay ninguno que haga milagros en mi nombre y luego sea capaz de hablar mal de mí miren por ejemplo los protestantes dicen que la santísima virgen maría es una mujer cualquiera que tuvo varios hijos a ver dígame usted si esto no es hablar mal de cristo que hable mal de la mamá se habla mal del árbol habla mal de fruto san mateo capítulo 1 versículo 23 enseña que la santísima virgen maría iba a tener un solo hijo miren que la virgen concebirá y dará a luz un hijo cuando un protestante dice maría tuvo muchos hijos está hablando mal de cristo y de su madre porque según la profecía de isaías 7 14 que se da en san mateo 1 23 aquel niño que iba a nacer iba a tener no iba a tener hermanos iba a tener una mamá e iba a ser el único hijo y cuando dicen maría tuvo más hijos entonces muestran que jesús no es el de la profecía porque la profecía decía que la santísima virgen maría iba a tener un solo hijo y al decir maría tuvo muchos hijos entonces desmienten que cristo sea el mesías dicen no cristo no es el mesías aunque lo reconozcan con palabras con sus mismas palabras dicen que es uno del mes ya mateo 1 23 dice la virgen concebirá y dará a luz un hijo cuando aparezca una mujer queda embarazada y dar a luz un hijo ese es el mesías si maría tuvo más hijos entonces cristo no es el mesías eso no es hablar mal de cristo por ejemplo los protestantes enseñan que la eucaristía no es nada es más dicen que la eucaristía es el que como jesús se pudo quedar en un pedazo de pan que como como jesús va a estar presente en la eucaristía pregunto eso no es hablar mal de cristo decir que la eucaristía es el diablo decir que la eucaristía que ahí no está jesucristo que ahí no está el señor eso eso no es hablar mal de cristo jesús dice nadie que haga un milagro puede en mi nombre luego va a ser capaz de hablar mal de mí entonces jesús dice que aquellas personas que no hablen mal de él no se lo prohíban pero los protestantes si están hablando mal de cristo cuando dicen que la eucaristía el diablo que la eucaristía no sirve que la eucaristía no hay que hablan peste de la eucaristía sabiendo que san juan capítulo 6 búsquen en la biblia capítulo 6 de san juan versículo 54 jesús llega a decir el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna tiene vida eterna como se le ocurre a usted decir protestante que la eucaristía no es verdad entonces si está hablando mal de cristo eso dice si usted no habla mal de cristo no se lo prohíban pero vemos por todos lados a los protestantes hablando mal de jesucristo entonces jesús oye aquellos estaban expulsando demonios pero no hablaba mal de mí hoy día los protestantes que se dicen muy bíblicos que dicen que están expulsando demonios entonces si están hablando mal de jesucristo no hay que prohibir la que el que no hable mal de cristo mire por ejemplo el bautizo los protestantes dicen el bautizo es mentira de los católicos que hay que bautizar a los niños donde dice la biblia donde dice jesucristo que hay que bautizar niños a donde la biblia manda bautizar niños a ver demuéstreme ese bautizo de los católicos no sirve no es hablar mal de cristo esto el evangelio de san mateo capítulo 28 versículo 20 y siguiente no nos enseña a nosotros que jesucristo desde el 19 mateo 28 19 que jesucristo mandó ir a bautizar a todos los pueblos y en un pueblo hay hombres mujeres y niños oigan vayan y hagan discípulos a todas las gentes bautizando las en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he encomendado jesucristo dio la orden de ir a bautizar a todas las gentes a todos los pueblos y el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 2 versículo 38 y siguiente enseña que la promesa del bautismo es para ustedes y para sus hijos para ustedes y para sus hijos que venga un protestante a decir que cristo no mandó a bautizar niños cuando jesúbal dijo vaya bautiz en a todas las gentes a todos los pueblos a todas las personas no es hablar mal de jesucristo no es hablar mal del señor no es hablar mal de lo que jesús enseñó pues claro que sí entonces dice la palabra si hay alguien que haga un milagro en mi nombre y no hable mal de mí no se lo prohíban por el contrario si un protestante está hablando mal de cristo oye no no está no está no está en ese paquete que eso dice no se lo prohíban los protestantes hablan mal de cristo dígame ustedes jesucristo mandó a cobrar diezmos no y entonces porque los protestantes utilizan el nombre de jesucristo para andar cobrando el diezmo por qué porque los protestantes utilizan el nombre de cristianos para decirle a todos los que lo siguen tienen que pagar obligatoriamente el diezmo y el que no pague el diezmo pues se sale de la congregación porque jesucristo invitó a pagar el diezmo mentira mire es más mateo capítulo 23 mateo capítulo 23 versículo 23 dice que los fariseos son los que pagaban el diezmo y hoy día lo que pagan el diezmo son los fariseos los protestantes parecen fariseos cobrando quitándole el diezmo a la gente eso no lo enseña cristo a ver muéstrame donde dice jesús cobren el diezmo pues no señor oigan mateo 23 23 hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas falsos pastores protestantes protestantes hipócritas que pagan el diezmo de la mente del aneto del aneto y del comino y descuidan lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe esto es lo que habrían de practicar aún sin descuidar aquellos guías ciegos no están enseñando doctrinas contrarias a lo que cristo enseñó no están enseñando mentiras no se han puesto en contra de jesucristo al hablar de todas estas cosas pues sí oye dice la palabra de dios nadie hay que haga un milagro en mi nombre y después se ponga a hablar peste mía los protestantes y dicen hacer milagros en nombre de jesucristo y allá andan hablando mentiras y tonterías que cristo dijo esto que cristo y aquellos mentirosos fariseos por ejemplo el matrimonio mire yo conozco protestantes que se han hecho pastores protestantes vivían en la iglesia católica eran católicos se habían casado por la iglesia católica pero como por la iglesia católica no hay divorcio porque jesús enseña lo que dios unió no lo sé para el hombre se dejaron se alejaron se convirtieron en pastores y ahora se volvieron a casar dejan una mujer y se casan contra dejan a la mamá y agarran a la hija de análisis a llegar a la hermana o no eso está pasando esto ha pasado en santa rosa de dicen del matrimonio del sacramento del matrimonio de dicen del sacramento que jesús dejó como matrimonio que para toda la vida y entonces por andar en su sinvergüenzura se casan con uno y se casan con otra eso está pasando eso está pasando eran católicos se casaron se se dejaron porque por la iglesia no hay divorcio se dejaron y se volvían a se querían volver a casar era hasta hasta que la muerte los separe ninguno se murió entonces para volverse a casar se metieron a protestante y miren lo que dice san mateo capítulo 19 versículo 5 san mateo 19 5 y les dijo por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne de manera que ya no son dos sino una sola carne pues bien lo que dios unió que no lo separe el hombre repito lo que dios unió que no lo separe el hombre lo que dios unió que el hombre no lo separe y entonces los protestantes andan creando los divorcios se separan se dejan por la iglesia y se apartan y se meten a evangélico y ahí están casándose y dicen es que yo no no sabía nada yo no sabía nada y yo me tenía que apartar yo me tenía que dejar el señor me reveló que me tenía que convertir en evangélico me volví a casar y ya no señor lo que dios unió no lo separe el hombre usted porque está hablando en contra de cristo porque está hablando en contra de las cosas de cristo y mire así hay muchas cosas muchas cosas muchas cosas ustedes han de saber todas las cuestiones del arrebatamiento todas las cuestiones de las imágenes todas las cuestiones por ejemplo la confesión terminó con la confesión y con la cruz para no alargarme y así hay muchas cosas que los protestantes andan hablando pestes dicen muere mía 17 5 dice maldito el hombre que confía en otro hombre no hay que confesarse con un hombre pecador amen aleluya ya va un momentico eso lo dice usted eso no lo dice la biblia claro que si la biblia dice que no se confiese donde jeremia 17 5 y no dice no se confiese hay lo que dice maldito el hombre que confía en otro hombre que busca su apoyo en un mortal y aparta su corazón de dios cuando una persona coloca a un hombre en vez de dios es un pecado mortal a un político a un futbolista a un jugada a una estrella lo coloca por encima de dios y vende y da toda su vida por esa persona eso se llama idolatría y eso lo que dios no quiere así es sencillo pero es que no hay que confesarse claro que si evangelio de san juan capítulo 20 versículo 23 jesús le dio la potestad a sus apóstoles de perdonar los pecados a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar eso lo dio jesús eso lo enseñó jesús y usted viene a decir ahora en contra de cristo que la confesión no es válida que es mentira la confesión le va a entregar cuentas a dios por estar predicando en contra de lo que cristo dejó se acerca ahorita este dios mediante pronto la otra semana miércoles de ceniza y van a hablar de la cruz y para hablar mal de la cruz van a leer galatas capítulo 3 versículo 13 galatas capítulo 3 versículo 13 que es una cita bíblica que ellos toman y dicen la cruz es maldita la cruz es maldita mentira eso no lo dice la biblia porque están hablando en contra de la doctrina de cristo porque están hablando en contra de las cosas del señor mentirosos galatas capítulo 3 versículo 13 dice que cristo se hizo maldición por nosotros nosotros no que la cruz maldita oigan cristo nos rescató de la maldición de la ley haciéndose el mismo maldición por nosotros pues dice la escritura maldito todo el que está colgado de una cruz maldito todo el que está colgado de una cruz la biblia no dice que la cruz sea maldita la biblia dice que aquella persona que cuelguen en una cruz se hace maldición cristo se hizo maldición por nosotros porque ustedes andan predicando cosas en contra de cristo san juan le dijo a aquel que estaba expulsando demonios en contra cristo no lo hagan se lo prohibimos y eso le dio no lo hagan porque nadie hay que expulse haga un milagro de mi nombre y después hable mal de mí si hay personas que están haciendo milagros y no hablan mal de cristo no hay problema pero los protestantes si hablan mal de cristo y predican con doctrinas contrarias a cristo entonces a esas personas hay que decirle un momentico un momentico un momentico un momentico todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor los protestantes no están a nuestro favor los protestantes están en contra de nosotros en la fe están en contra de nosotros en la fe están en contra de nosotros en la doctrina están en contra nosotros no nos critican las imágenes no nos critican la cruz no nos critican los sacramentos no nos critican la iglesia no cree que están no critican todo pues eso dice todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor pues los protestantes si están en contra de la doctrina son personas son seres humanos hay que ayudarle si necesitan tienen hambre necesitan medicina pero la doctrina no hay que aplaudir si la y termine termino con lo que dice gálatas 16 aunque venga un ángel del cielo a predicarles un evangelio diferente al que le hemos anunciado anatema sea fuera con él se lo repito maldito sea aquel que predique un evangelio diferente al que hemos recibido al que se nos ha dado al evangelio de jesucristo y vienen los protestantes tan campantes a meternos gato por liebre y ahí están los católicos como foca aplaudiendo cosas que la biblia nos dice que esta palabra de dios nos ayuda a reflexionar que esta palabra de dios nos ayuda a meditar no es que a los protestantes no hay que decirle ya va no es que lo importante no hay que decirle están mintiendo a los protestantes se corrige y se corrige con biblia si están equivocados hay que decirle ustedes te dan en un error la biblia no es para contener la biblia no es para yo no sé que hay entonces como con la biblia viene a caer una mentira como con la biblia viene a decirme un poco de gato por liebre y sinvergüenzura ahí está tome porque usted no puede estar engañando y mintiendo la fe que cristo nos dejó que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios se les acompañe les habló el padre marcos galvis desde venezuela un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana dios mediante a la misma hora por el mismo canal no falten los esperamos hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también vas a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puedes seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis